Terminando de editar y ahorita se está guardando este videíto para subírselos Para subírselos chicas, el día de hoy que es, que es, que es, sabadito No, no, no es sabadito, oh si sabadito, ay dios mio que mundo estoy viviendo Y ya se me descarga la pila, no puedo creerlo, no puedo creerlo Bueno, ya son las doce y media, así que no es muy tarde Bueno, ya tenemos ratos, rato, rato, rato que pues nos levantamos de la cama Nos almorzamos, hice limpieza y anduvimos acomodando en unas cajitas Y bueno, para dejar limpia aquí la casa porque nos va a volar la greña al ratito Vamos a ir con mi hermana y nada más que quiero terminar este videíto para subírselos el día de hoy Bueno, déjenme cambiar la pila porque ya me va a dejar bla 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 Listo, calisto, miren les voy a mostrar la bolsita que voy a usar el día de hoy Ya tengo aquí todas mis cositas Y me gustó bastante, les voy a mostrar cómo voy a andar el día de hoy Feliz sabadito, ya el cuerpo lo sabe, feliz fin de semana Ya con los tenecitos puestos Miren, así, con este lace blanco Que este me lo agarré en la segunda ¿Cuándo vamos con Brenda? Antier creo, creo que antier salimos Miren chicas, el coro Les voy a mostrar esta bolsita verdecita Me gustó el color y todo Ahí está Pues así va a ser para mi día de hoy, sabadito Bueno Pero vamos a ir más al ratito Todavía no, todavía no Nada más les quise mostrar Y tiene su bolsita para cubrirla Para que no se envolve No conozco la marca, no sé ni qué marca es esta Tal vez ustedes sí A ver Aquí en la bolsa también tienen la marca De la bolsa Pero está bien súper padre Bien este ¿Cómo decirles? Que no está ni muy muy Ni tan tan Ni muy chiquita Ni muy grande Cabe suficiente cositas Para lo que tú necesites Bueno, aquí va mi carterita Aquí nada más ¿Acá está mi celular? ¿Acá está mi celular? A ver, acá está mi celular Aquí mi celular Sí, sí cabe Mi celular Creo que ustedes también Nada más que pues Bueno, aquí llevo un montón de cosas Para lo mormado Para los ojos Ay, no Con esto de que ya ven Cómo están las cosas acá de este lado Los climas Las alergias Ay, no Todo un despapá Y puros enfermos Pero bueno Y mi espejito Y llevo también esta Que es para Lo de los lentes Para cubrirlos Porque así no se rayan Y no los pongo así Nada más sueltos Sí le cabe lo suficiente Y tiene otra bolsita aquí atrás Y aquí enfrente Miren Otra bolsita aquí enfrente A ver, a ver Ahí está Pero pues esta no Solamente como para ponerle un papelito Y ya Y sí Ay, se va por La luz Y sí chicas Ay, también les voy a mostrar algo Que me llegó por correo Ayer chicas Yo sigo una chica Yo sigo una chica Este En YouTube Ella se llama Viviana Ochoa Le dicen la cabrona Y Como ella vende cositas chicas Ayer me llegó Lo que Le compré En su página Miren Está precioso Miren Le compré Estas dos cositas Son dos trajecitos Dos trajecitos Pero este Ay, el color Híjole Los dos me gustan Me gustan Bueno, vamos a mostrarles Este Este Que es mi favorito Que es mi color favorito Ay, no Está precioso Miren Miren nomás Qué belleza Oh my god Qué hermosura Miren Miren Qué belleza Viene con su pantaloncito Que también Tiene su Monito aquí Pintadito Color rosita Súper bonito Nada más que Necesito bajar Necesito bajar un poquito Porque me siento así Como que Me voy a quedar Nada más así Como medio apretadón No, no apretado Simplemente que pues Hoy también siento Como un poquito más gordita Así que Tengo que Ponerme A dieta Cerrar el pico De no comer tanto Pero eso Ya Chicas Eso ya Vamos a empezar Con los ejercicios Y bueno Ya mucha quejadera Y les voy a mostrar esto El otro trajecito Este también me encantó Me encantó Son medidas S Porque no tenían M Y digo Ah, pues le voy a agarrar una S Así que Este es otro trajecito Miren la blusita La blusita negra Está bien bonita Wow 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 Y es un ladies Este es un ladies Ay, este me gustó bastante Y estira Estira lo suficiente Es así Le despegadito Me encantó Como se va a ver El trajecito completo Uh Y Me mandó Un llavero Por la compra Me regaló Un llavero Chicas Ni sé dónde quedó Creo que mi mamá Me lo agarró Porque le gustó a ella Y este Es un llavero También de la monita Esta De ¿Cómo se llama esta monita? Ay ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno Un llavero de esta monita Me lo mandó Este La muchacha Por la comprita Ay Está bien bonito Los trajecitos Bien bonitos Ella tiene su página Y ahí vende sus cositas Y ahorita tiene tantas cositas Tan bonitas Así como labiales Maquillaje Wow 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 Me gustó un rojo también Tienen un color rojo Pero Vamos a ver Qué oso Con el oso No sé si de la cintura Ah si estira No si estira Lo suficiente Miren A ver cuando me lo ven puesto Lo más que necesito Necesito bajarle un poquito La papa Para que no se le vea Tanto la panzota Tanto la panzota Porque cuando uno Sube de peso Lo primero que engorda Es la barriga La barriga Pero bueno Para eso hay ejercicios Para eso hay Que comer verduritas Y comer sano ¿Verdad? Ok Ya Eso es todo lo que les mostré Lo que me llegó De ayer Y Ya ahorita Ya nada más Esperada que se guarde el video Para irnos Con mi hermana Vamos a estar allá Con mi hermana Mis papás se van a quedar Y este Y si Es lo que vamos a ver El día de hoy Así que miren chicas Así Si a ustedes Les interesa algo de esto Vayan a la página De Vivian Ochoa Se llama Las cabronas ¿Cómo se llama su página? No tengo No tengo este ¿Cómo se dice? Ahorita la mano de volada Para mostrarles la página de ella Porque hay veces Que la busco Así como en el Facebook Cuando ella sube muchos Así como en Facebook Pero Vayan a su canal Que tiene su canal Que es Vivian Ochoa Las cabronas Las cabronas Aquí está Miren Déjenme Le bajo aquí En la luz Para que ustedes lo vean Mucho mejor Ay espérame A ver A ver A ver si lo miran A ver si lo miran Ahí está Ella es La que vende Esas cositas Tan bonitas Se llama Vivian Ochoa Así se llama su canal Y ahí Ustedes van a encontrar La información Sobre sus cosas Sobre lo que ella vende Y si chicas Me gustó bastante Los dos trajecitos Bueno Ahora sí Vamos Acá en la cocina Que está Silencio Mis papás creo que van a comer Porque nada más Comieron otra cosa Yo ya comí Me dicen los huevos A la mexicana Así como burritos Ay bien rico Pero Ah por cierto Miren Ya no hay nada ahí Ya todo se sacó Ya todo se lo llevaron Y las bolsas Que voy a donar Ya las tengo en el carro Para irlas a dejar Así para que no se vea Todo aquí lleno Acá no hay nadie Yo pensé que estaban En la cocinada Ah no Partieron una naranja Partieron una naranja ¿Eh? ¿Está ahí? Está ahí Mmm Pues No Pues está bien Para la gripa Sí para la gripa Ahorita que andamos Todos enfermos Yo me ando enfermando Es increíble Mi papá está comiendo naranja Y William también está mal William también ¿Cómo ven? Ay no Más como que esta enfermedad Ya se quedó aquí Y el día está nubladito Ah por cierto Ya cortaron la yarda Ya cortaron la yarda ¿Verdad que sí? Así Así como no Así se ve súper bien Ya cortaron la yarda Enfrente también Se ve bien padre Y así está Nubladito Nubladito Queriendo llover Pero no creo que haya Lluvia para el día de hoy No creo No han dicho que va a llover Ya retornamos con mi hermana Por cierto Y sí Nada más que hace rato Limpié Dejé ya limpiecito todo Nada más voy a ir a una trapeada Yo creo con la máquina Voy a tener que dar una trapeadita Con la máquina Que es lo que me faltó A ver A ver que se mire Que se mire No se mire Ahí está Nada más es lo que voy a hacer Dar una trapeadita con la máquina La que tengo allá Ya para dejar limpio Irnos Y que nos vuele la gremia Así que el fin de semana Nos vamos A estar con mi hermano A disfrutar un rato Bueno Ustedes se van a quedar Y yo me voy a regresar Y sí Limpié Música Música Te vas a ir al rato, Norita Me voy a ir yo ahorita Tú más al ratito te vas a ir Mira, mira Y a mi mamá me está esperando acá Mi papá Vámonos, chicas Del coro Berendita se va a ir al ratito Ella no se va ahorita ¿Qué voy a hacer? Oh Vamos Ay, está saliendo solecito ¿Quiere? Ay, el sol Está medio nubladón Como que quiere salir el sol Y como que no Ahorita voy a poner mis lentes Ya que está mi mamá Ya apuntada en el carro Llevo mi vaso de agua Creo que ya es todo Morocho Me puse este saquito por las dudas Porque a veces se pone fresco más tarde Y creo que no se nos olvida nada Creo que no Y si nos acordamos Pues ya ni modo Ay, ya me dio calor No, si está calientón Mi mamá Si está caliente Bueno Este, dejo me lo voy a quitar Ya me dio calor Ay Ok Nos vamos con mi hermana Ya llegamos Esto mi mamá Ya llegamos Ya se puso caliente Ya se puso caliente Quien salió Quien salió este Si la maleta La voy a poner Que traemos la lupa Que falta poner Salieron las nenas Ay, mi pedacito Mi amor Salieron a toparnos Ya ni la palabra Se me fue la onda Salieron a topar Y a mi pedacito Cariñito Cariñito Ya llegamos Allá va mi mamá Parece que va corriendo Estoy viendo las hermosas Flores de mi hermana Que ya están saliendo Están hermosas Me vuelvo loca Siempre que vengo a ver Aquí con mi hermana Las veo Ay, no Mira nomás Están llenas, mamá Están llenas, llenas Se puso bien bonito el día Bien agradable Bien agradable Ahí está mi cuñada Nosotros vamos a la tienda Vamos a un mandadito Vamos a comprar Un pastelito Para hacer De postre Y mi hermana Nos hizo una lista Y mi hermana Nos hizo una lista Que agarremos de ahí De la Walmart Vamos a ir a la Walmart Y pues mi mamá Me acompaña Así que bueno Yo solo No, yo sé Que voy a traer Tres cosas Mi mamá no va Porque sí Va porque Va a agarrar Otras cosas Otras cosas Dice Vamos pues Ya sabes que Abre acá la cajuela Porque Voy a bajar Acá porque Acá hay donde quiera Hay casitas Para poner las cosas A ver si no Aseguro Y no le vas a dejar Las bolsas a ella Y sabe Para que la mujer Las vaya a dejar ella Ay no Vámonos El pueblo de nosotros De antes Vive mucho tiempo Aquí vive usted Tres años Tres años Tres años Y unos meses Unos meses Con mi hermana A mí me encantaba Este lugar Y en los apartamentos Uff Uff Los apartamentos Díganme Bonitos Tranquilos Más que nada Tranquilos El parque de allá Es bonito Pasa por debajo Del puente Ahí están Ah no Estos son los nuevos Esos son Onde vivíamos Estos son los nuevos Ah Donde vivíamos Eran los Están ahí Adelantito Ay Chavi le gustó Dice que hasta el lugar Donde estaba Sí Estaba bien Un buen lugar Miren Estos son Ajá Muy bonitos Bueno Más que nada El lugar muy tranquilo Eso es lo que más importaba Acá están los dulces Mira Yo agarré creo De estos ¿Cuáles te agarré? Y no me acuerdo De esos Mi mamá quiere dulcecitos Para la garganta Dale Y yo llevo Estos Y mi mamá lleva Un lápiz Y para las pestañas Y para el sol Ándale para el sol ¿Qué más? Otra cosita Camarones Ah Los camarones Vamos a Y el pastel Oh sí Venimos especialmente Por el pastel La caja de pastel Que me encargó mi hermana Llega a mi mamá Que hubiéramos agarrado Un carro Porque ya estamos Empezando a agarrar cosas Miren Y andar con las manos Llena Ahí están los pasteles Ese Y ese De jalapeño Uno y uno Te mandó la foto Isabel Para saber Cuál era Vamos a llevar otro Este es el que me gusta más A mí A ver ma Yo te voy a ayudar Ahora Dame la bolsa Yo creo que ya es todo ¿No? Quiero una bolsa De chef Para dejarme comiendo Mi mamá quiere Su antojo Su bolsa de chetos Vamos por su antojo Vamos a buscarlo Aquí están todos los pastelillos ¿Qué cosa? ¿Quieres? Ah los chetos Están allá enfrente Oh Enfrente Ya aquí ya creo que es todo Nos andamos haciendo Bolas Está acá Allá están todos los chetos Andamos dando vuelta Aquí en la tienda Porque no encontramos los chetos Y no me acordaba Que están de aquel lado De esos Pero quieres de los que no piquen Que no piquen Estos son los que no pican Ajá ¿De esos? Para ir comiendo Ya ¿Segura que ya? Ah bueno Dice mi mamá que ya Vámonos pues Estás caminando a mi mamá bien lejos Estacionamos Para que se me estiren las puertas Ándale Estacionamos el carro bien lejos Acá está Al fin llegamos Al fin llegamos Déjame abro ¿Qué? Ya está Voy a subir la La bolsita que agarré de ahí Miren que bien Cabe todo aquí Todo lo que agarramos ahí Cabe todo Mira Ahora sí Vámonos Creo que ya es todo Ahora sí Vamos con mi hermana ya Nomás a lo que nos trujo Echencha Vamos a comer Que ya se están sirviendo Una rica comida Comida especial Ándale pues Mira Eso Sí, eso es normal Y a comer Lo que hizo mi cuñado Carne Y todo lo demás Sal No llores ¿Estás llorando? Está llorando Ya se va mi mamá Ya Ya mañana se va Y nos quedamos tristes No Ah, eso sí es cierto Sí es cierto Nada de despedida Cierto Se lo voy a pedir Cierto Amá Estoy contenta Porque ustedes Ya no me han estrellado Gracias a mi Dios Eso es cierto No tenemos por qué Quedarnos tristes Amá Lo que jamás Uno se imaginó Tener tequila Nunca Nunca nos imaginamos Eso Y mira cómo Dios Es tan grande pues Y a mi papi Todavía Ándale Má Porque estamos buenos Que están bien Y pueden todavía Ustedes por sí mismos Pues van Ya mi abuela Ya no puede venir Ella sola Gracias chica Ya se va mi papi Mi mamá Es una responsabilidad Grande Eso es para ir a la señora Sí Gracias a Dios Que pues Ya no voy a salir En los videos de la Mari Estuvimos un buen Ay caramba Se fue el tiempo Amá Ay mamá ¿Cuándo tuviste Un mes? Mes y medio Pero parece que Ay no Se fue como agua Mes y medio No gracias a Dios Que pues como dices tú Yo lo que quería ver Ya importante ver Pues a Mari A tus nietos A tu hijo Este Y a Jesús Gracias a Dios Que ya vi a Jesús Amar Y con la A Brenda Ajá Con la emoción De verlos Cierto Eso es verdad Ya ahorita Ya voy a seguir viniendo Si Dios quiere Ella se ha venido A venir Se van a dar la vuelta Otra vez Para las vacaciones Van entre cuatro meses Se van así Se van volando El tiempo se va volando Las vacaciones De los niños ¿No mami? Cuando se ve No va a ir De regreso Venir con él Yo pues voy a ir Ah pues tú vas a ir Mami Ay Isabel va a ir También Va a ir mi hija También Yo quiero ir Y con ella nos vamos a venir Porque pues para diciembre No voy a poder ir Mi mamá va a venir A festejar sus Mis kilos Ya hice primavera En diciembre Si Dios quiere Aquí nos van a ver En los videos De Mari De Isabel Si Dios quiere En su canal Porque me van a festejar Mis 15 años Sus 15 años De primavera Mi mamá va a pasar Su primer diciembre Aquí me da mami Aquí en Estados Unidos Para estar aquí Toda la familia reunida Pues en diciembre Se hace muy bonito Mala noche buena Y todo eso Si mami Si Dios quiere Para que vea las decoraciones Y aquí Ya Yo aquí voy venida Viena prevenida Con pastillas de Si porque pues El frío Los cambios del clima Pues a ver Mira la de si Ya se quiere ir Ya pues la queda bien No ves La de si Ya se quiere ir A ver caminale Mira nada más Caminale Caminale Mira Mira Acabo caminando Mira Es que te vas Vamos Vamos Vámonos Mira 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 Ahora estamos riendo En la de si Ya anda bien lejos Ahí dices patitas Platas Si Pues esta la ¿Cómo se dice? Bien Buen caminar Balance Ándale balance No se cae No la de si Pues si pues Despídense de aquí De la familia De todos los que Nos quieren Nos aman Pronto Si Dios quiere Si Dios nos lo permite Luego primeramente Dios Ahí nos van a ver En el canal En los videos de la madre Luego ya saben Que no son los primeros Que ustedes miran Gracias a Dios Así que pues Bueno Ya los veo Para el siguiente Videito Siguiente día Buenas noches A todos Bye Bye pa Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.